Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Duma Ricardo Medina, Depredador, Luis Garcías, Pollo Pollito, Nico Valpo, Fabián Servín. Gracias por el apoyo cracks, y no olvides recargar tus God Points en la tienda más económica. Los links están en la descripción. Y otra vez en el campo de batalla, pero esta vez con una habilidad totalmente diferente. Una clase con la que no estoy familiarizado. Primera baja. Aterrizó un equipo completo aquí, por lo que no puedo distraerme luteando. Segunda baja. Pero señora, apenas estoy aterrizando. Ya veo, esta clase llamada ataque rápido tiene las mismas ventajas que el ninja. No pueden detectar tu presencia a cierta distancia. Como la señora no escuchó mis pasos, y tampoco le aparecieron señales, pensó que la estaba esperando. No logro conseguir una placa. Maldición, así no podré pelear bien. Como lo dije, tampoco estoy tan familiarizado con esta clase operador. Tiene algo de parecido con el ninja. Tal vez eso juegue unos puntos a mi favor. Pero no puedo aventurarme tan a la ligera. Como lo predije, mi destino no estaba seguro sin una placa. Quiero que prestes atención en esta parte. Fui derribado, y cualquier otro soldado en mi lugar exigiría que lo revivan. Sin importar que su equipo esté en medio de una batalla. He visto la gran mayoría hacerlo, pero eso no es lo correcto. Si hago eso, solo lograré distraer a mis compañeros. Lo mejor que se puede hacer en esta situación es pasar información vital a tus compañeros de la situación. Pero si no logras observar nada, entonces solo guarda silencio y espera. Muy bien, estos cracks lo han logrado. Muy bien muchachos, lo hicieron bastante bien. Regresando al tema de la clase. Hasta ahora no he podido utilizarla correctamente. A pesar de que da las posibilidades de conseguir altura rápidamente. No he sabido aprovecharla. Muy bien, se aproxima alguien, seguramente para salvar las placas. Oh no, era la señora otra vez. Espero que no le vaya a dar algún derrame a la señora. Por tanto, enojarse. Dejamos Granja totalmente despejado, pero la misión aún no termina. Por allí me estaban contando que el ataque rápido era mejor que la clase ninja. Por eso tengo que averiguarlo. Son dos enemigos. El otro se ha escapado. Se está volviendo. También me contaron que si lograbas impactar contra los autos, podías explotarlos. Rayos. Creo que no apunté muy bien. Del otro lado hay un equipo enemigo. No hay tiempo que perder. Y voy para allá. Eliminado. Pude abatir a otro. Consigo altura fácilmente, gracias a mi clase operador. Desde aquí puedo visualizar mucho mejor la zona. Y tengo muy buen margen de ataque. Maldito manco, deja de usar esa clase. Comienzo a creer que esta clase casi tiene todas las ventajas del ninja. Pero hay ciertos puntos que lo hacen inferior. El ataque rápido sí te permite conseguir altura. Pero tienes que esperar un segundo para que cargue la habilidad para lanzarse. Y estando en medio del fuego cruzado, ese segundo es más que suficiente para que te maten. Ya que al presionar la clase bajas la guardia completamente. Ese es su punto bastante negativo. Cualquier clase que te ayude a conseguir altura en cualquier lugar, son de las mejores. Pero si hablamos del potenciado, eso ya es otro tema. Ya que es la clase más ventajosa de todo COD móvil. Pero dime tú que opinas de esta habilidad, crack. ¿Crees que es mucho mejor que el ninja? ¿O para ti es completamente inservible? En mi opinión personal, la clase tiene sus ventajas. Ya que no necesita de objetos para poder funcionar. A diferencia del ninja, necesita apuntar hacia algún objeto para poder lanzar el gancho. O de lo contrario no funciona. Pero sí el ataque rápido le tienen que mejorar ese tiempo que se toma para lanzarse. Si has llegado a esta parte del video, agradezco tu apoyo. Y no olvides suscribirte y compartir el video, crack. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!